Primero que todo, me acaban de decir, de informar Fuentes Fidedigna, que son cosas serias, son cosas bastante serias, yo estoy inflando, no tengo gente cabrero, yo tengo una duda ahí, porque Fuentes Fidedigna no estoy inflando, no estoy inflando, es verdad, es verdad, dice que ahora se va a acabar el dinero, pero, tú sabes que uno piensa, es verdad, si no hay nalito para la casa de cigarro, no hay papel para los sellos, todo eso es por transferencia, aquí ahora todo es por transferencia, tú haces una gestión que antes te decías, 3.6 o 5 pesos, 3.6 o no sé qué, oño mira ahora en Román, oño, 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 ahora en Román compadre, no me suena en alguna parte, en alguna parte lejos, mira, que hay que coger a tabaco, verdad, tú estás apretando, mira, si tú coges ahora, y tú es por transferencia, como en Yuma, se supone que estamos mejorando, ¿me entiendes? estoy compadre, estoy compadre por transferencia, está bien, bueno, ven acá a hacer, yo te voy a preguntar una cosa, si tú nada más querés hacer 3 transferencias, 3, ¿qué hago yo con mi vida? si yo quiero, no hay dinero, porque no hay papel, ¿tú me entiendes? para mí que ustedes, para mí que ustedes están vendiendo el papel, para Matea Prima, mira lo que te estoy diciendo, tú sabes que uno piensa, si ahora yo voy a hacer una transferencia, porque quiero comerme un potaje, y tú nada más que me dejas transferir 3 veces, voy a bajar a los frioles, compré a los frioles, perla mami, te amo, compré a los frioles, pues la sosa, tú siempre estás puesta, mira, comprate a los frioles, primera transferencia, tiene que ir 4 cuadras más para adelante, haz de chorizo, comprate el chorizo, ya tiene los frioles, y tiene el chorizo, te queda una transferencia, te queda una más, el colorado, que es el que me gusta a mí, y a su papa, y a su malangue, esa cosa, vamos a poner que usted tenga dinero en la tarjeta, que eso lo dudo, para mí quiero pensarlo bien eso, porque parece que nadie va a poder comer potaje, pero bueno, no importa, llegaste, comprate la papa, bueno, y todo lo que le falta en frioles ahora, ¿cómo tú lo compras? o a no ser que abra la hoja de presión, y meta la tarjeta adentro, y le dé su candela, como si fuera el laurel, ¿viste que estaba apelando? caballero, me tienen preocupado, me tienen preocupado, miren a ver cómo usted inventa, o aumenta la transferencia, mira, a ver, bye, coño, a ver, mi hermano, oye, tú si no estás aquí, oye, te botaste, atientenme acá, ¿cómo tú haces para hacer un potaje ahora mismo, si nada más que te dejan transferir 3 veces, a ver, que no sé, digo yo, caballero, piense, póngame en los comentarios ahí, para ver qué se hace, a ver cómo me como, Gonzalo, mi hermano, hola, oye, atientenme acá, pero te voy a poner a tu baile, ya, caballero, atientenme acá, no más, yo quiero que te pongan en los comentarios ahí, cómo tú haces un potaje por transferencia, o, le transfiera al del frijol, el dinero del frijol, y que él, le transfiera, al del chorizo, entonces, si no hay conexión, se forma tremenda bronca, el del frijol con el del chorizo, pero tú no tienes nada que ver en eso, yo no tengo nada que ver en eso, mira, están apretando, cada vez que inventan una tan madura, a ver de ahí, chachudo, oye, pero bueno, ya, no voy a meterme esa cuerda, porque, el hermano mío, Ernesto, Ernesto y Tami, por cierto, me dieron esto, el de mi hermano, que tú quieras que esté, mi hermano, va a tus besotes, mandaron una cosa aquí, que hice, unos mudos, unos mudos, el guapúsico, eso, que hablan por señas, el guapúsico, están pasando un cursillo, que están haciendo una visita de bambú, vean acá, acere, acere, como que de bambú, acere, mira, de primer impacto, es una mata que es china, ya por ahí, tú tienes que sacar la cuenta, que esa mata tiene para dos líneas, tú entiendes, que eso no es una mata tradicional de aquí, de dónde tú estás traiendo el bambú, si no hay papel, de dónde tú sacas el bambú, o a no ser que tú estés comprando el bambú en moneda nacional, y nos te dan otra transferencia, tú sacas unos pies, uno siempre te está, bueno, ve acá, está bien, y la huya acá hace eso, bueno, que huya, si ellos no oyen, no hay crack, por eso es que ellos se han dado cuenta, que la visita de bambú no puede funcionar, ojo, está bien, es de esto, te botaste con eso, ojo, tú y Tamara, los dos, mira, a la puerta, a pensarle ese bambú, que ese bambú de verde, cogiste la bicicleta, la parquea hasta afuera, que hace el cosote, que nadie te la roba, y vosotros vas a mirarlo, le cae un palo de agua, eso retoña, papá, si la dejaste en el césped, cuando tú sacas la bicicleta, tiene raíces, oye, caballeros, no inventes más, caballeros, si la bicicleta siempre ha sido aluminio, de hierro, de cobre, no sé, pero, como tú haces una bicicleta de madera, está igual que la montaña de Coney, a la antigua, oye lo que estoy diciendo, pues bueno, vamos a respetar, vamos, y cuando yo voy a la primera, yo te prometo que vamos a montarle uno, a ver cómo está eso, que no llueva, claro, pues si llueve, capaz que se la entrega el dueño en el raíz, están apretando muñecones, oye, y hablando con el hermano también, que me dice que la cerveza, allá, en un país de Europa, yo no sé, caballeros, tengan cuidado con los comentarios, mis hermanos, los que están allá en el cráneo, los que están allá, no sé lo que están allá, lo que están allá en el cráneo, los que están aquí, tengan cuidado con lo que comparten, y con lo que comentan, porque, no te voy a decir el nombre, porque tú estabas aquí, o estabas aquí, y no te voy a decir el nombre, oye, Tony, mi hermano, te bloquearon hace dos meses, dice que por comentar una directa mía, ay, mi madre, caballeros, tengan cuidado con lo que comentan, que parece que se bloquea, es una cosa, no son los de aquí, los de aquí son buenísimos, es Zuckerberg, ¿cómo se llama? Mark Zuckerberg, de Facebook, que parece que no le gusta mucho que compartan la estrada mía, tengan cuidado, tengan cuidado con lo que, coño, tú lo vas, mi hermano, oye, 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 Lío Rodríguez, mi hermano, todo está bien, mirá ahí, mami, te amo, mira, sí, porque me tienen bastante insultado, y que acá en Europa, me dieron, que la cerveza, vale más barata que el agua, que cae de barata, por eso es que nuestro país es mejor así, ¿eh? porque el agua aquí, es gratis cuando viene, si no viene, ¿me entiendes? te cachas, pero cuando viene, tú puedes llenar tus cubetas, y no cuesta, cuesta menos una bobería, pero la cerveza es bien cara, y esa gente allá, parece que están bloqueada por el agua, que lo que tienen que tomar es cerveza, que ya tengo que irme puro, porque a lo mejor te coge, ¿me entiendes? te coge el guardia a manejar, y te dice, tú tienes tremenda nota, y dice, no tengo tremenda nota, yo lo que tenía era tremenda C, ¿me entiendes? y como el agua es más barata, no te pueden decir nada, pues, y todos juntos, están pensando, caballeros, y se me está a tuveando esto, Tony, Tony, parece que no se tuvea, oye, caballeros, tengan cuidado con lo que comentan y sancionan, que no es su quember, no es otra gente, es que está bloqueando a la gente, ¿tú entiendes? parece que no le caigo mal a él, pues va a tener que cambiar de red, y ya, es otra costa, es otra costa, ahora fui para allá a comprar pan, y me dijeron, ven más tarde, porque el coge usted que vende el pan, tiene un pequeño negocio de corta uñas, o está quemado, si tú siempre has vendido pan, ¿cómo tú vas a vender corta uñas? te botaste, ya de primera y parte un negocio de corta uñas aquí no funciona, porque las uñas, nosotros, nos las estamos comiendo, no porque tengamos hambre, es porque nos ha creado hábitos, oye, caballeros, hay que traté al equipo, oye, mi hermano, leí, Romero, mami, oye, Caetani, oye, caballeros, los quiero, que hay una cortica, hay una cortica, lo que me quedó insultado por la parte de la transferencia, explíquenme ahí en los comentarios, después, ¿cómo tú te puedes comer un potaje por transferencia? te dije un potaje, yo te dije el arroz, y el plato fuerte, mira cuántas cosas, cuántas veces hay que transferir, por favor, yo le pido, que me expliquen, o a las grandes agencias, que son los que se dedican a eso, que suban las transferencias, que no hay dinero, tú vas al banco, mira, no hay dinero, mira, es por numerito, y por numerito tres veces nada más, explíquenme, caballeros, para qué hablar de eso.